¿Sabías que existen programas de actividad física específicos para el embarazo y el posparto? La práctica de ejercicio físico es muy importante a lo largo de todas las etapas de nuestra vida y por lo tanto también durante el embarazo y el posparto. En el caso del posparto, las sesiones se dirigen a la tonificación y a la recuperación del suelo pélvico mediante los ya conocidos ejercicios hipopresivos, pero además de los beneficios corporales, este tipo de prácticas dan la posibilidad a que mamás y bebés comiencen a socializar con otras mamis y bebés, algo muy importante teniendo en cuenta que en los primeros meses de vida del bebé la vida individual de la madre prácticamente desaparece. En el caso del embarazo, las sesiones se dirigen a preparar el cuerpo para el nacimiento. De esta forma, gracias a los ejercicios de suelo pélvico como los ejercicios de Kegel y a los ejercicios de tonificación, las mamás consiguen una mayor seguridad sobre el control de su cuerpo, controlan su cuerpo peso y evitan la diabetes gestacional.